Este martes 2 de marzo se inició la vacunación contra el COVID-19 bajo condiciones de secretismo. La semana anterior, la vicepresidenta Rosario Murillo había informado sobre la llegada de la vacuna Sputnik, dosis donadas por Rusia sin precisar la cantidad. La vicemandataria informó sobre otro lote que llegará el 6 de marzo de 200.000 dosis donadas por el gobierno de la India y otro lote de 135.000 dosis donadas a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud, pero no dijo nada sobre el plan de vacunación. Las primeras personas se vacunaron este martes, pero la ciudadanía solo pudo ver la noticia a través del filtro de los medios oficialistas, los únicos que tuvieron acceso al acto que, como de costumbre, estuvo cargado del culto a la personalidad hacia la pareja presidencial. Los funcionarios del gobierno no ni siquiera pudieron contestar la pregunta de cuántas personas vacunarían durante esa jornada. Al parecer, la única autorizada para brindar la descueta información es Murillo, que ha dicho que los pacientes con enfermedades crónicas serán los primeros en vacunarse. Hoy miércoles, los funcionarios del MinSA informaron de un calendario con algunas fechas próximas y sitios de vacunación, así como detalles de quienes no serán vacunados según las especificaciones propias de las vacunas, pero sigue siendo información incompleta que no se acerca ni a un esquema ni a un plan de vacunación nacional con los lineamientos sugeridos por la Organización Panamericana de la Salud. Eso es todo lo que sabemos de la etapa de vacunación para combatir la pandemia de coronavirus, etapa a la que Nicaragua llega de último en la región centroamericana. No se le ha presentado a la ciudadanía un plan o campaña de vacunación con grupos prioritarios, logística y cronograma. No se sabe de cuántas dosis dispondremos durante todo el año, cuántas son donadas y cuántas compradas y a qué costo. Tampoco hubo en el país un acto oficial con fotos o videos para informar sobre el arribo de las primeras dosis al país. Una noticia que debiera ser esperanzadora tras los estragos producidos por una crisis sanitaria sin precedentes a nivel mundial ha sido empañada por el secretismo del gobierno Ortega Murillo. No extraña este manejo gubernamental opaco que ha sido recurrente desde que inició la pandemia en marzo de 2020. A diferencia de casi todos los países del hemisferio, el gobierno nunca dio cifras importantes para conocer el comportamiento de la pandemia. Nunca supimos cantidad de pruebas COVID realizadas, no sabemos con certeza cuántas personas se han contagiado con el virus ni cuántas fallecieron a causa del mismo. El gobierno de Nicaragua presenta a duras penas cifras de casos positivos y de muertes que son poco creíbles para la ciudadanía y los organismos internacionales. Los más de 6 mil contagios y 173 fallecidos del Ministerio de Salud contrastan con los más de 13 mil casos positivos que ha logrado registrar el Independiente Observatorio Ciudadano y con los más de 7 mil fallecidos reflejados en el exceso de mortalidad del país durante el último año. El secretismo con que se ha manejado un asunto de salud pública de esta envergadura refleja un desdén e infantilización de la ciudadanía desde el poder que piensa que no le debe mayores explicaciones a los nicaragüenses. Esa nueva muestra de desprecio del gobierno impacta directamente a la población, sobre todo en medio de la desinformación y las campañas antivacunas. La falta de información oficial genera aún mayor desconfianza máxima tras el énfasis que la vicepresidenta ha hecho sobre la voluntariedad de la vacuna. Los gobernantes son funcionarios públicos que deben servir y cuya obligación es rendir cuentas a la población. Tras más de una década de esa política oficial de ocultamiento de información pública, no podemos normalizar esa falta de respeto hacia el derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.